En este programa, te llevaremos al hiperespacio por un abanico de dimensiones que podrían cambiar nuestra realidad. Exploraremos la dimensión cero y descubriremos dónde se realizan experimentos de alta tecnología para detectar la quinta dimensión. ¡Suscríbete al canal! Es una idea moderna que nos resulta fascinante. Esta vez nos confronta con una nueva realidad, la dimensión desconocida. Vayamos a conversar con uno de los científicos más importantes de México, el doctor Gerardo Herrera Corral. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. Es uno de los científicos más importantes de México. Porque decían que es un tema de antimateria. No, no, excelente. La quinta dimensión de la terapia. El futuro está delante de nuestro y el pasado atrás. Como ustedes ya se dieron cuenta, está con nosotros el doctor Gerardo Herrera Corral. Él es físico de partículas, él es escritor, divulgador de ciencia, un amigo muy querido de Factor Ciencia y verdaderamente todo un rockstar de la física. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. No, muchas gracias a ti, Lucy, por la invitación. Es siempre un placer venir y conversar contigo sobre los temas de la física moderna. El placer es nuestro y ahora nos vuelves a sorprender, nos vuelves a sacudir con un nuevo tema que finalmente todos son apasionantes, pero este nos lleva a su nueva obra que es la dimensión desconocida, el hiperespacio y la física moderna de Editorial Taurus. Muchas felicidades, de verdad, por escribir ciencia, por darte tiempo para ello. Muchas gracias, Lucy, muchas gracias por el aprecio que tienes, por la lectura, por la ciencia y por tu labor divulgativa, que es muy importante. Y bueno, ¿cómo te adentras en esta nueva aventura que finalmente casi nadie se atreve a escribir o ha escrito sobre este tema? Y nos llevas de la física, pero también nos llevas con otras disciplinas como la filosofía. ¿Cómo es que te metes en esta aventura? Sí, es un tema efectivamente que ya de entrada por el título tiene un cierto carácter esotérico, la intención es efectivamente la de recuperar el verdadero significado de las palabras, como recomendaba Confucio. El primer deber de los gobernantes y el primer deber de todos debe ser recuperar el verdadero significado de las palabras. Dimensión Desconocida ha estado secuestrado por mucho tiempo por el espiritismo y por la cultura popular que arroja todo lo que no entendemos ahí, en una dimensión desconocida. La intención del libro es recuperar el significado de las palabras y mostrarle a la gente qué es lo que significa Dimensiones Extras, una extensión, una multiplicación del espacio y del tiempo, que es actualmente un tema de investigación en la física moderna, de los grandes proyectos. Es una de las preguntas que se plantea el gran colisionador de hadrones, en fin, esa es la intención del libro. Y empecemos por el principio, aunque puede parecer muy obvio, pero es importante que nos recuerde un experto en física, un doctor en física. ¿Cuáles son las dimensiones que generalmente manejamos? Sí, muy buena pregunta. Nosotros vivimos en cuatro dimensiones. Vivimos en tres dimensiones espaciales. Nosotros nos podemos mover hacia el frente y hacia atrás, esa es una dimensión. Nos podemos mover de un lado a otro, esa es otra dimensión. Y nos podemos mover en la vertical hacia arriba y hacia abajo. Esa sería la tercera dimensión espacial. El tiempo, a diferencia del espacio, camina solamente en una dirección, solo del pasado al futuro. Pero a nivel muy fundamental, no hay ninguna razón para que el tiempo se comporte unidireccionalmente. Y todo se describe mejor en la física cuando consideramos al tiempo como una coordenada adicional. De manera tal que hablamos en términos de cuatro dimensiones, nosotros habitamos en esas cuatro dimensiones, nos movemos en tres direcciones espaciales y una temporal. Habitamos pues un mundo de cuatro dimensiones. Y a ver, esta cuarta dimensión que viene siendo el tiempo, no es el tiempo que nosotros hemos considerado o que consideramos, haz de cuenta. Yo puedo percibir que el futuro va hacia adelante y que el pasado va hacia atrás en esta cultura occidental, en nuestro país México. Pero el tiempo es diferente para otras personas. Bueno, la manera como entendemos el tiempo, como las diferentes culturas lo han entendido, ha cambiado. La manera como lo describimos en el lenguaje, en el lenguaje gestual también y en el lenguaje hablado, se diferencia en diferentes partes del mundo. Para la cultura occidental, el futuro siempre está de frente, siempre nos referimos al futuro y hacemos incluso un gesto, lo que está por venir, que el futuro nos queda enfrente y el pasado ha quedado atrás. Así lo decimos cuando hablamos y así lo gestualizamos también. Pero no siempre es el caso, hay culturas como en el caso de algunas culturas en los Andes, los Aymara, por ejemplo, que se refieren al revés, que el pasado queda de frente y le llaman el tiempo del ojo porque es lo que podemos ver. El pasado ya lo podemos ver, ya sabemos qué ocurrió, ya está a la vista lo que ha pasado. Entonces para ellos el pasado está en el frente y el futuro queda atrás porque no sabemos qué ocurrirá, no lo vemos. Está por llegar y no tenemos todavía una visión de lo que puede acontecer. Ahora estamos frente a un cambio en el pensamiento, que aún sin ser verificado por la observación experimental, despoja al espacio y al tiempo del sitio privilegiado que les hemos asignado. Ahora nos damos cuenta de que el lugar y el momento en que sucede un cierto fenómeno podrían ser solo un accidente del hiperespacio, una opción. El caso particular en la generalidad que minimiza la última de nuestras preferencias. El espacio y el tiempo en que vivimos podrían ser solo una de las múltiples opciones. Hemos comenzado a plantearnos la posibilidad de que nuestro espacio y tiempo sean únicamente algunas de las muchas dimensiones que bien pueden albergar fenómenos distintos, paisajes desconocidos y alternativas inesperadas. Doctor, y bueno, la ciencia cómo define el tiempo, ¿sí? Y además, ya, cómo define esta nueva unidad para los que no somos científicos es nueva, esta de espacio-tiempo, que resulta tan difícil para nosotros los que no somos especialistas en física entender. Es una pregunta muy buena. El tiempo ha sido siempre un misterio, ha sido siempre la gran pregunta, se lo han cuestionado los grandes filósofos, científicos de todos los tiempos, se han dado diferentes respuestas y no sabemos exactamente qué es, pero en la física moderna hemos aprendido mucho alrededor del tiempo. Hoy sabemos, por ejemplo, que el espacio y el tiempo están íntimamente ligados. Hoy sabemos que estaban equivocados en el siglo XIX cuando los físicos pensaban que el espacio y el tiempo era un recipiente en el que todo acontecía. Todavía Isaac Newton, para formular su teoría de la gravitación, sus leyes del movimiento, consideró que el espacio y el tiempo era eso, como un recipiente, una cacerola que estaba ahí y todos los fenómenos de la naturaleza se desarrollaban en el espacio y en el tiempo. Actualmente, la física moderna considera que no es así, que el espacio y el tiempo es un tejido que se deforma, que parece una plastilina, que también depende de la materia, que vive en una relación directa con la masa, con los cuerpos que habitan en ese espacio-tiempo de una manera indisoluble. El espacio, el tiempo, está íntimamente relacionado con la materia. Eso es lo que pensamos. Y el espacio y el tiempo están íntimamente ligados entre sí. ¿Pero qué es el tiempo? Es una gran pregunta, es un gran misterio. Afortunadamente, la teoría de relatividad, la teoría general de relatividad, nos han dado una buena idea de los atributos del tiempo. Si no sabemos qué es, sí sabemos ya mucho de eso. Sabemos, por ejemplo, que no hay un tiempo absoluto, que cada uno de nosotros, por su condición dinámica, por el movimiento en el que podamos encontrarnos, percibe el tiempo de manera distinta. Una persona que camina a cuatro kilómetros por hora, que es la velocidad normal promedio para caminar, va a tener su propio reloj, va a tener un tiempo que no coincide con el tiempo de una persona que permanece en reposo. Hoy sabemos eso. Hoy sabemos que el tiempo para alguien que está en la superficie del planeta no es el mismo que el tiempo para quien está volando en un avión. Los tiempos cambian, los relojes marchan a un ritmo distinto. El tiempo es pues relativo, depende de cada uno de nosotros, de su posición y de su movimiento. Hoy sabemos que el tiempo se puede acortar o se puede alargar. Hoy sabemos que existen deformaciones en el espacio y el tiempo, que acorta y alarga las distancias entre los objetos y que acelera o desacelera los relojes. Hemos aprendido todo eso del espacio y del tiempo, pero todavía se nos escapa la esencia del tiempo. Sigue siendo un misterio, sigue siendo un motivo de reflexión y de investigación. Cuando se aprenda más del tiempo, ¿qué se podrá lograr, doctor? Siempre ha estado en la fantasía de todos la posibilidad de los viajes en el tiempo. Siempre está el gran sueño que todos albergamos de alguna manera de poder retroceder y cambiar las cosas. Ese es el gran sueño de la humanidad. No sabemos si entender mejor sus propiedades nos permitirán también manejarlo. No lo sabemos. Pero indudablemente que aprender sobre el espacio y el tiempo, siendo estas categorías fundamentales de la naturaleza, nos permiten entender mejor los otros fenómenos. Para la física moderna, el hiperespacio es una forma de espacio que tiene cuatro o más dimensiones espaciales. Es decir, un ámbito con más dimensiones que el que habitamos. El hiperespacio puede ser una misteriosa propiedad de la naturaleza que permanece oculta, mientras le da forma a todo lo que nos rodea. Y bueno, un tema que tocas en el libro es el hiperespacio. Si nosotros pensamos en el espacio como algo enorme, el hiperespacio es mega, mega enorme. Hiper es una raíz griega que significa amplificación. Es una amplificación del espacio. Cuando decimos hiperespacio nos estamos refiriendo a eso, a la amplificación que se puede dar en el espacio-tiempo que conocemos. La posibilidad de que se multiplique, de que existan más dimensiones, de que no solamente estén ahí las cuatro dimensiones de las que hemos estado hablando, sino que exista una quinta dimensión, una sexta, una séptima dimensión, que no aparecen, que no nos resultan aparentes, pero que podrían estar ahí y que son el objeto de la investigación y de la exploración. Hiperespacio es pues eso, es una extensión del espacio y del tiempo como lo conocemos hoy. Muy bien, doctor. Pues es tiempo de hacer una pausa. Nosotros volvemos en un momento aquí en Factor Ciencia. Seguimos aquí en Factor Ciencia y estamos conversando con el doctor Gerardo Herrera Corral. Él es físico en partículas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. Y nos viene a presentar este su libro, Dimensión Desconocida, el Hiperespacio y la Física Moderna. Doctor, continuamos con estos temas y yo te preguntaría, habla sobre una dimensión cero. ¿Qué es esto? Es un ejercicio de la imaginación con el que queremos que el lector se vaya incorporando a los conceptos. Un universo de cero dimensiones es aquel en el que no nos podemos mover para ningún lado. Sería un universo en el que los objetos que lo habitan no tendrían la libertad de movimiento porque no hay ni tiempo ni espacio. Después vamos a un capítulo en el que discutimos un universo con una sola dimensión como una línea que está representado por una línea en el que sus habitantes podrían moverse solamente hacia allá y hacia acá. Después discutimos un universo de dos dimensiones, un universo plano y hablamos un poco de este fantástico libro en el que se desarrolla toda una historia en un universo plano de dos dimensiones para luego pasar al de tres dimensiones y así sucesivamente. Y avancemos en la charla. ¿Qué es esto de la quinta dimensión? ¿Cómo se imaginan ustedes los físicos esa quinta dimensión? Una quinta dimensión ha estado siempre en el imaginario de los físicos desde hace más de 100 años que se ha propuesto como una posibilidad para explicar ciertos fenómenos. Hay, yo diría, dos razones para hacerlo. Una, que no hay nada en la naturaleza, no hay principios fundamentales que impidan que exista una quinta dimensión. Pero otra razón, quizá la más importante, es que si contamos con una quinta dimensión y eventualmente con más, podemos explicar fenómenos. La quinta dimensión se propuso a principios del siglo pasado. Un físico alemán llamado Klein propuso la existencia de una quinta dimensión porque de esa manera él podía explicar que dos interacciones, que dos fuerzas naturales que aparentemente son muy distintas, en realidad eran una manifestación de la misma cosa. Nosotros conocemos la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es la que hace que los objetos caigan al centro de la Tierra. Estamos familiarizados con esa fuerza de la naturaleza. También conocemos la fuerza eléctrica. La fuerza electromagnética es la que hace posible que las lámparas se enciendan, que los teléfonos funcionen. Y es una fuerza de la naturaleza entre las cargas eléctricas que parece ser muy distinta de la fuerza gravitacional. Parece ser un fenómeno completamente diferente. Sin embargo, los físicos han querido unificarlos. Los físicos hemos querido entender esos fenómenos distintos como una sola cosa. Y resulta que Klein encontró que si en el espacio había una quinta dimensión, se podían entender a esas dos fuerzas de una sola forma. Esa teoría que él propuso se la hizo llegar a Albert Einstein por allá en 1920. Y a Albert Einstein le pareció interesantísimo, tanto que lo conservó, lo estuvo leyendo y reflexionando por más de un año. Esta teoría que propuso Klein en que había una quinta dimensión y que unía de alguna manera la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética, las ponía a las dos fuerzas como si fueran manifestaciones distintas de una misma cosa. Esa teoría fue de un gran interés. Sigue siendo de un gran interés. Los físicos seguimos recordando a Klein, a Calusa y a Klein en esos términos. Porque aunque la teoría fue desechada, sigue siendo muy atractiva, sigue siendo explorada y sigue siendo una opción, una posibilidad de explicar las diferentes fuerzas de la naturaleza. ¿Y por qué no podemos ver esa quinta dimensión? Ese fue el gran inconveniente. La teoría predecía algunos fenómenos que no están en la naturaleza, predecía la existencia de partículas que no aparecen. Un poco tiempo después apareció otro físico llamado Calusa, y actualmente recordamos a esas teorías como Calusa-Klein, para explicar cómo es que puede haber más dimensiones en la naturaleza que nosotros no percibimos. Se habló entonces y se sigue hablando en la física moderna de un proceso matemático al que conocemos como compactificación. Pensamos que las dimensiones extras están enrolladas a escalas microscópicas. Es como si nosotros agarráramos al eje Z de las tres dimensiones que conocemos, el eje X, el eje Y y el eje Z, nosotros agarráramos a la tercera dimensión, al eje Z, y lo enrolláramos a tamaños extremadamente pequeños. Nos quedaríamos con un mundo de dos dimensiones. Nos quedaríamos con Planilandia. Nos quedaríamos con habitantes que no perciben a la tercera dimensión porque esa dimensión ha sido enrollada para formar un cilindro extremadamente pequeño. Así nos imaginamos que puede estar ocurriendo con la quinta dimensión. Que se encuentra enrollada a dimensiones muy pequeñas, microscópicas. Y es por eso que lo buscamos en el laboratorio a nivel microscópico. Porque ahí podría haber una quinta dimensión. Pero no solo eso. Podría ser que una sexta, una séptima, una octava dimensión también estén enrolladas a niveles microscópicos y que esa sea la razón por la que no la percibimos. Esa sería una explicación. Pero la otra es que una quinta dimensión o más sean macroscópicas. Que estén acá de manera perpendicular a las otras pero que sea tan grande que nosotros no percibimos su presencia. El espacio y el tiempo son la estructura definitiva de la realidad. Y la manera como vemos a estas categorías fundamentales, como las imaginamos y entendemos, permea todas nuestras cosmovisiones. ¿Cuántas dimensiones existen? ¿Son solo tres las coordenadas del espacio? ¿Eso que percibimos como anchura, profundidad y altura, además del tiempo que fluye sin cesar, ¿es todo lo que hay? ¿O es que quizás existe una quinta dimensión? ¿Podrían ser 10, 11 o 26 dimensiones espaciales las que conforman el universo? ¿Y no solamente hablas de cinco dimensiones, sino de muchas dimensiones? De 26 infinitas dimensiones. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde se cree que esto que vivimos es real y que verdaderamente hay una realidad mayor que no percibimos? Efectivamente, los cuestionamientos están ahí. No tenemos las respuestas. Pero existe la posibilidad, y se discute en el libro, de que existan muchos universos y que cada uno de esos universos tenga un número de dimensiones distintas. Algunos tendrán tres, algunos otros universos tendrán cuatro. Y si sumamos nosotros todas las dimensiones posibles de ese multiverso, acabaríamos entonces con un paisaje de universos, con un multiverso lleno de dimensiones, con un número infinito de dimensiones. Esas opciones también están ahí. Son, por supuesto, opciones especulativas. No tenemos evidencia de que eso esté ocurriendo, y es importante decirlo. Es importante que la gente entienda que son hipótesis de trabajo. Son ideas que están ahí para ser trabajadas, para ser comprendidas y exploradas. Y bueno, aquí en este libro, finalmente tú eres un investigador innovador, tú eres un atrevido en la literatura, y tú te atreves a muchas cosas. Hay narrativa nueva, hay teorías nuevas. Estás escribiendo lo que no se ha escrito. Cuéntanos de ello. Yo considero que en la divulgación científica, como en la narrativa, como en la poesía, como en otros géneros literarios, es importante decirlo de otra manera e innovar. En este libro, como en otros libros que yo he escrito, me he preocupado siempre mucho por exponer temas que no están expuestos ni en otros libros en español, ni en otros libros en inglés, ni en otros libros en idiomas de Europa, como en francés o en alemán. Eso me ha preocupado siempre, y es también el caso de este libro. El lector va a encontrar aquí, por primera vez expuesto de manera divulgativa, la posibilidad de que existan dos tiempos. Siempre nos preguntamos si existe una quinta dimensión, y siempre estamos pensando que esa quinta dimensión es espacial. Nos podemos preguntar si hay una sexta o una séptima, y siempre estamos hablando de un hiperespacio. No estamos hablando de un hipertiempo. Siempre estamos hablando de una amplificación de las dimensiones espaciales. Y entonces la pregunta obligada sería, ¿pero por qué no considera usted también otro tiempo? ¿Por qué no puede estar en la naturaleza dos tiempos jugando? Y esa es una pregunta que los físicos se han planteado. Se desarrollan modelos que actualmente plantean la posible existencia de dos tiempos. Está expuesto en el libro, y está expuesto por primera vez en un texto para todo público que no se va a encontrar en ninguna versión divulgativa de la literatura anglosajona o en otros idiomas. Estas ideas del hiperespacio, de las dimensiones extras, no son un capricho de la física, son una posible orientación que nos puede dar la manera de entender fenómenos en la naturaleza. Y es un tema activo, es un tema que está siendo explorado en este momento en el Gran Colisionador de Hadrones. Así es. Yo trabajo... He de decir que el doctor trabaja en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, el laboratorio de partículas más importante del mundo y uno de los centros de investigación de mayor prestigio. Y es un orgullo que un mexicano como el doctor Herrera esté ahí. En el Gran Colisionador de Hadrones, esta gigantesca máquina que se encuentra en un túnel por debajo del nivel del suelo, esta gigantesca máquina que tiene un perímetro de casi 28 kilómetros, que pasa la frontera entre Suiza y Francia, que se encuentra cerca de Ginebra, en Suiza, tiene cuatro grandes experimentos. Nosotros trabajamos desde hace ya muchos años, casi 30 años, en el experimento ALIS. Es uno de los grandes experimentos que estudia la colisión de protones contra protones y de iones pesados contra iones pesados a la más alta energía jamás lograda. Y en esos experimentos, en este proyecto Gran Colisionador de Hadrones, se plantean preguntas fundamentales de la naturaleza. Una de esas preguntas, una, diría yo, de las cinco preguntas fundamentales del proyecto, es la posible existencia de dimensiones extras. Es, pues, un tema central de investigación del proyecto Gran Colisionador de Hadrones, en que estamos participando los mexicanos desde hace mucho tiempo. Y es también una de las razones para escribir el libro. Se trata de una búsqueda que queremos que la gente conozca, de la manera como se está buscando ahí una quinta dimensión, de qué es lo que estamos averiguando, de qué manera esperamos ver esa quinta dimensión, si es que se llega a manifestar o no. Esa sería una de las cosas que a mí me gustaría apuntar. Es decir, que hay una exploración, una investigación seria alrededor del tema de las dimensiones extras, de la multiplicidad de dimensiones espaciotemporales. Pues, te agradezco mucho, doctor. Todavía podemos seguir platicando de este tema de la dimensión desconocida, el hiperespacio y la física moderna, pero bueno, pues, quedamos con la invitación de leer, de acercarnos a esta nueva obra del doctor Gerardo Herrera Corral. Te agradecemos mucho la presencia en tu casa, en Canal 11, en el 11. Gracias por venir, gracias por darte ese tiempo de estar aquí con nosotros en Factor Ciencia. Muchas gracias a ti, muchas gracias al Canal 11, muchas gracias por tener programas maravillosos como Factor Ciencia, que hacen exactamente esta labor de divulgación científica que es tan escasa en nuestro país. Muchas gracias por la invitación, Lucy. Un placer. Espero que hayan disfrutado de esta emisión con el doctor Gerardo Herrera Corral, un científico mexicano de prestigio internacional que se da el tiempo de escribir de física para los que no somos físicos, pero nos apasiona el tema. Nos despedimos desde su casa, el 11, la primera televisora pública, cultural y educativa de América Latina aquí, en el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!